El gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca que el legislativo dé vía libre a la propuesta hecha por el presidente Juan Manuel Santos para que en las próximas elecciones los colombianos voten un referendo para legitimar los acuerdos que se negocian en La Habana, en Cuba. El proyecto tiene mensaje de urgencia. Este es un informe que nos envía nuestro canal aliado Cable Noticias. Después de la reunión con los voceros de los partidos que componen la unidad nacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció el proyecto de ley estatutaria con el que se busca que el referendo con el que la ciudadanía podrá refrendar los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociaciones con las FARC sea votado el mismo día de las elecciones. Que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, es decir, elecciones de congreso que sería lo que estamos buscando o las elecciones presidenciales. El primer mandatario indicó que este proyecto será presentado al congreso con mensaje de urgencia y que si no se llega a un acuerdo de paz con las FARC no causaría afectación. Caso contrario, si se firma la paz y no estuviera listo el mecanismo para que la ciudadanía acepte o no los acuerdos, hecho que según dijo Santos sería de gran irresponsabilidad. Es un proyecto muy sencillo de tres artículos en donde simplemente se dice que el referendo constitucional con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado podrá coincidir con otros actos electorales. El jefe de estado además le hizo un llamado a los miembros del Polo Democrático Alternativo para que se le dé celeridad al trámite de este proyecto.